Vamos a dar nuestra opinión en el asunto de la famosa fotografía que sale en la revista británica Vogue. Podemos ver, sí, que podría, vamos a sacar algo bueno de esta fotografía. No es un secreto para nadie. Todas las embocaduras de los ríos, valga la redundancia, que llegan al mar, deben ponerse mucha atención porque los ríos se alimentan de toda el agua que cae en las montañas y esa agua también arrastra maleza de tipo, y si ustedes se fijaron bien, era una capa vegetal prácticamente que había ahí, que no había ni vaso, ni nada que lo da la ciudad, sino restos de la misma montaña que llegó, recuérdense que el río Yuna, la confluencia que tiene el río Yuna, ustedes saben que prácticamente es un río navegable, llega ahí, entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que las autoridades le pongan atención a las desembocaduras de los ríos en el mar. Ahora bien, donde está la malintención fue cuando presentan seis o siete fotografías de lugares paradisíacos del mundo, sin embargo, no me presentan a la terrena, no me presentan Bahía de las Águilas, no me presentan, no tienen una foto, que seguro esa que hizo su intención sí sabe, porque ella dice que es dominicana, ella sí sabe de lo que le estoy hablando, no presentó una de Bávaro, no presentó, es más, te voy a poner una más cerca, mija, para que no vayas muy lejos, no presentó a Boca Chica, a Juan Dolio, te la voy a poner más cerca todavía, o sea, Monterrío de Asua, o sea, un sinnúmero de playas, tengo para decirle a esa joven que dentro de las diez mejores playas del mundo, a nosotros llega entre las primeras cinco playas del mundo, y decirle a ella que yo humildemente he ido, he visto muchas playas internacionales, y ninguna se parece ni siquiera a la más mala de nosotros, ni siquiera a la más incómoda de nosotros. Mira, Sergio, yo... Y con decirte que te estoy hablando de Copacabana. Amiga, amiga. Yo estoy de acuerdo contigo con el algo difícil. Si bien es cierto que se nota la mala intención de la publicación de esa foto, porque tenemos competencias generalarias hoy en el mundo. Claro, claro. Tenía... El destino jurídico principal de las Américas. Pero el mensaje interesante que nos envía eso a las autoridades, sobre todo de turismo, a la República Dominicana, es que esa foto es real. Entonces, lo que se debe investigar, ¿dónde se tomó esa foto? ¿Esas son las condiciones en que está la playa o ese lugar donde se tiene esa foto? Eso sí debe ser un interés. No, porque eso es lo que te digo. Esa es una desembocadura que debe de ser cuidada. Yo oí ayer, Sergio Romero, a Luis Cabajal, técnico de los más preparados que tiene este país, como medio ambientalista, y decía, correcto, o sea, la malintención de la foto hay que destacarle. Eso es cierto. Ahora bien, lo que hay que ver también, ¿dónde está esa foto? ¿Eso es real? O sea, eso no es un punto, que no es una foto que se tiene un puntaje, pero no, esa es una foto real. Entonces, ese compromiso de la República Dominicana primero tiene que velar por el bienestar de los dominicanos, y ese bienestar de los dominicanos se va a extrapolar a que el turismo se interese como siempre por venir a este país. O sea, no tener las playas, no tener los ríos en esas condiciones, primero no beneficia a nosotros, los dominicanos, y posteriormente a la fuente de ingresos de divisas que tiene este país, que es el turismo. No es poner el turismo por encima, es nuestra vida, nuestro ecosistema, y posteriormente eso se va a transferir en beneficio del turismo. Entonces, hay que ver la realidad de dónde que esté esa foto para que el turismo y nuestras autoridades puedan hacer la labor que están llamando a ser y no irse en teoría. Y hoy venir a ocupar y querer... Pero si la foto no tuviera una intención, como ella es dominicana, le hubiese dicho al secretario de turismo, mira cómo está la playa de tal sitio. ¿Qué tú opinas de eso? Ah, ok. Pero mira lo que ella va, mira lo que ella va, va a una revista que es competencia del turismo dominicano y se la... Porque seguro no fue ni regalada, fue vendida. Lo que sí, tú estás seguro que ahora en este momento Francisco Javier ya se anda detrás de dónde está eso. Sí, claro. Y estoy de acuerdo con que eso sea así. Ahora bien, el problema es, Víctor, que los problemas tú se lo planteas... Tú sabes cuándo vinimos nosotros a vivir el sistema sanitario de la República Dominicana que necesitaba contar con centros de aislamiento como el que están improvisando hoy, cuando lo viven hoy de esta pandemia. Entonces, para evitar eso, es interesante que todo... Óyeme, la mayor fuente de ingresos deriviza a este país que lo produce. El turismo. Entonces, debe ser la niña bonita y no debe haber una sola playa que no hubiera que estar en esa posición. Voy a permitir que alguien tenga una foto y que salga en esa posición. Es por ese lado que me... Claro, estoy diciendo, admitiendo la malintención que hubo. La intención, la intención. No. Eso es como tú agarrás y que tu casa esté sucia un día y llegás y tirás una foto y dices, Víctor es un sucio. ¿No? Pero estaba sucia, ¿verdad? Pero Víctor no es un sucio. Sí, exactamente. Con serio, tú has puesto un ejemplo y una excepción. Pero fíjate que estamos hablando de la mayor fuente de recursos que tiene este país que es el turismo. Es un territorio volcán para visitar este país. Esta zona que está en el caído. Pero que yo digo, si eso lo hace un extranjero porque quiere competir, pero un dominicano, tú tienes medio de informar eso al turismo y informar al prensa nacional. No llévalo para que te hagan un contraste porque después ellos se dieron cuenta de la malintención y después publicaron miles de fotos lindísimas de Cayo Arena, que sí o qué. Pero ya el daño estaba hecho, ya el boom estaba hecho y muchos extranjeros, o sea, qué bueno que vimos eso, que muchos extranjeros que habían visitado el país y comentaron, dijeron que eso no es la realidad. Decían que eso no es la realidad, que eso no es verdad, que es la mejor playa del mundo. Que no es la realidad, como la foto existe. La foto existe, pero que no es la constante de las playas. Porque lo que quiero decir es que todas las playas dominicanas están así. Esa fue la intención.